Y queremos saber, ¿va a haber pescado o no en los comercios? ¿Se lo preguntamos a Jesús Pérez? Jesús, Leonardo Lebran, los saludos de todo el equipo, buen día. ¿Cómo anda Leonardo? Muy buenos días. Bueno, ¿vamos a conseguir pescado en esta Semana Santa, Jesús? Aparentemente sí, porque bueno, vino un buen golpe de agua, gracias a Dios se recuperó bastante el río y va a haber pescado, va a haber variedad y hay muchas pescaderías que se agastecieron, hicieron, estoquearon pescado, bueno, nosotros como institución también estoqueamos una buena cantidad porque nosotros, cabe repetir, que tuvimos la feria hoy, que recién salimos de la feria y mañana y pasado, ¿no? Ajá. Y en lo que es pescado de río, la bajante del mismo, ¿se siente en los comercios más allá que hay muchos comercios que se estoquearon para estas fiestas? No, no, la verdad que no, o sea, lo que se vio más variedad es que el año pasado, el año pasado hubo poca variedad, hubo más ábalo y pescado para frito, por ejemplo, no hubo el año pasado, hoy hay bastante, muy buen precio. Sí. La verdad que sí, o sea, hay pescado que todavía no se consiguen, no han salido, ¿viste? Como por ejemplo la boga, la boga está cara porque no se consigue, la boga no alcanzó a arribar porque hay que ser consciente que la boga arriba de la plata, ¿no? Del río La Plata y abastece el río Paraná. Bueno, con la grande bajante el pescado no arribó, el pescado se quedó abajo, allá de Rosario para abajo y no arribó, ahora con este golpe de agua empezó a arribar algo. Y podemos hablar de los precios, Jesús, por ejemplo, el surubí, el patí, la filet de boga, ¿cuánto está el kilo? Bueno, nosotros en la feria, en la venta popular que hicimos hoy, teníamos el patí en posta, 800 pesos al kilo, tenían la opción de llevarse 3 kilos por 2.000 pesos. El pescado molido lo llevaban a 1.000 pesos al kilo, el sábado, sábado grande, sábado del Paraná, hay que, o sea, nosotros trabajamos todo lo que es el pescado del río Paraná, no trabajamos con el pescado del río Salado, porque el pescado del río Salado es un pescado chico que no se puede trabajar en el mercado interno, solamente el pescador para los frigoríficos y cortan el sábado, ¿no? Claro, claro. El sábado se consiguió 600 pesos al kilo, después hubo boga de espinada, sábado de espinado, hubo varias alternativas, bueno, el surubí, el surubí, por ejemplo, nosotros en nuestra feria lo vendimos 1.800 pesos al kilo, pero no nos quedó nada en las primeras dos horas, ¿no? El filé de raya también, 1.800 pesos al kilo, también las primeras dos horas se fue todo, lo que fue filé y el surubí se fue, pero enseguida. Claro, usted me habla de estos precios comparados con lo que fue el año pasado, ¿cuánto fue el aumento del pescado? Ah, mirá, el año pasado nosotros el sábado lo vendimos en la calle, 400 y 500 pesos al kilo, o sea, no hay una diferencia alta a lo que fue el año pasado, más con un 100% de inflación que tuvimos, ¿no? Claro, exactamente. Pero es... Y vuelvo a repetir, hay algunos precios que han cambiado, como por ejemplo el pescado fino, nosotros le llamamos el pescado fino lo que es el surubí, la raya, el filé de boga, la boga de espinada, esos son pescados finos que no se están consiguiendo, no hay una capacidad como para decir, bueno, lo voy a vender barato porque lo voy a conseguir barato, no, no se consigue barato. Lamentablemente hoy voy a Rosario y a cargar una boga y te cobran 1.300, 1.400 pesos al kilo y vos tenés que descontar todo tu viaje, peaje y todo lo que tenés, más el frío para mantenerlo y la elaboración, por eso se te va a 2.200 pesos un kilo de boga de espinada.